¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva Unboxing y el día de hoy vamos a darle un pequeño vistazo a la Revoltaj de Yuki Nagato. Así es amigos, en esta ocasión nos toca darle un vistazo a la versión Revoltaj de Yuki Nagato, la cual anteriormente pues ya también habíamos revisado su versión de Figma, así que posteriormente veremos las diferencias. Esta también llega gracias a nuestro buen amigo Anzu 361, quien la consiguió en un sitio de venta en Japón. Entonces hay que sacar a Yuki de su caja. Y teniendo el blister fuera del empaque, podemos ver que está conformada por la Revoltaj de Yuki Nagato con su capita de brujita. También tiene una guitarra eléctrica, una pequeña varita mágica, un pequeño gatito, un cambio de zapatillas, dos expresiones diferentes, un libro abierto y por la parte de atrás viene con una pequeña bolsa, la cual contiene su sombrero de brujita, la correa de su guitarra, las manos intercambiables y un letrero. Y ya tenemos a la Revoltaj de Yuki Nagato fuera de su empaque. Y amigos, a pesar de que sabemos que esta Revoltaj está hecha a una escala mayor de la versión de Figma, no puedo dejar de ver que nos está ofreciendo exactamente lo mismo, ya que ambas nos presentan a Yuki Nagato con su atuendo escolar, también con una pequeña capa y sombrero de brujita, para poder incorporar una guitarra y poder tocar en su concierto. Pero en fin, continuemos con la reseña. Veamos a la Revoltaj de Yuki Nagato más de cerca, comenzando por la cabeza y no podemos evitar ver que tiene un gran sombrero de brujita, tiene un gran nivel de detalle ya que podemos alcanzar a ver los pliegues de la tela. De hecho, al igual que en la versión de Figma, este sombrero no es fijo, simplemente va sobrepuesto en la cabeza, aunque pues le queda bastante bien y... pues podemos decir que difícilmente se va a caer, ya que se amolda perfectamente a la forma de la cabeza de Yuki. Entonces, ya quitándolo, podemos ver el peinado de Yuki, el cual está perfectamente esculpido, también los ojos están perfectamente pintados, y pues la boca está muy bien marcada. Ya sabemos que Yuki es una persona bastante seria y casi no sonríe. Pasando a revisar el cuerpo, pues podemos notar que Yuki tiene una gran capa amarrada al cuello, la cual está igualmente muy bien detallada, cae hasta los pies, y a diferencia de la versión de Figma, esta capa viene en una sola pieza. Con la Figma, pues eran dos piezas aparte que tenías que unir, y quizás en algunos movimientos se podía zafar, pero con esta es una única pieza, que ya sabemos que va a limitar el movimiento de sus brazos, y únicamente le va a dejar mover los codos. Retirando la capa, pues ya podemos distinguir el uniforme escolar de Yuki Nagato, el cual el diseño es exactamente el mismo que vimos con la versión de Figma, aunque pues aquí también podemos ver el diseño de las articulaciones del cuerpo femenino de Rebel Tech. Y por último podemos ver las piernas de Yuki Nagato, las cuales tienen unos calcetines que le llegan hasta los tobillos, y tiene unos zapatos de color café. En cuanto a rostros intercambiables, Yuki Nagato tiene dos, el primero donde está completamente seria y está mirando al frente, te está mirando el alma, y el segundo donde sigue igual de seria, pero está mirando hacia su izquierda, en verdad Yuki conoce tus pecados. En cuanto a manos intercambiables, Yuki tiene un par de manos completamente abiertas, un par de manos semi cerradas, las cuales funcionan perfectamente para sostener su letrero, una mano derecha en forma de palma, y una mano izquierda con el dedo índice apuntando, un par de manos relajadas con una pequeña abertura, lo suficiente para poder sostener un objeto delgado, tiene un par de manos cerradas con el pulgar extendido, y el índice ligeramente abierto, tiene una mano izquierda algo abierta, esta funciona para poder sostener su guitarra, mientras que en la mano derecha, tiene la mano algo cerrada, con una pequeña plumilla en sus dedos, y bueno, hablando de guitarra, Yuki también tiene su pequeña guitarra, con una pequeña correa, la cual se puede colgar de sus hombros, aunque queda algo floja, creo que quedaría mejor sobre su capa, y pues con esta mano, y con la mano que tiene la plumilla, Yuki ya se puede poner a tocar, entonces, ya con su capa puesta, puede lucir este cosplay perfecto para su concierto, pero eso no es todo, también tiene algunos accesorios más, para poder lucir con su cosplay de brujita, podemos ver que Yuki tiene también, un clásico letrero con kanjis en japonés, la verdad no tengo idea que diga este, por lo menos el otro decía SOS, y te podías guiar más o menos que decía, pero con este no tengo idea, también tiene una pequeña varita mágica, y un pequeño gato, el cual se puede poner encima de sus hombros, y únicamente encima de la capa, ya que tiene un pequeño joint, que lo hace conectar, casi llegando a lo último, Yuki tiene un pequeño libro, el cual puede sostener en sus manos, y hacer alusión que está estudiando, aunque como pueden ver, este está completamente en blanco, y por último, Yuki tiene un par de zapatillas, de color blanco con suela azul, esto ya para poder pisar, los pisos de su escuela, llegó el momento de ver, las articulaciones que posee, la Revoltej de Yuki Nagato, la cabeza la puede mover, hacia abajo hasta este punto, y hacia arriba hasta este punto, la verdad no mucho, la puede girar un poco de lado a lado, y podría hacerlo en 360, aunque siento el joint algo rígido, así que no me quiero pasar más allá, de estos puntos, los brazos como ya vimos, en esta estética Revoltej, los puede mover hacia arriba, hasta este punto, de hecho Yuki si los puede girar, en 360, ya que no tiene el cabello, tan voluminoso como Haruhi, igual tiene un corte aquí en el bíceps, algo en diagonal, que permite casi levantar el brazo, de esta forma, también tiene una articulación sencilla, en el codo, y la articulación de bola, en su muñeca, el torso tiene una única articulación, aquí en la cintura, se puede inclinar un poco, y hacia atrás también un poco, igual puede tambalear un poco, de lado a lado, y si puede girar en 360, la falda pues, está hecha en un plástico flexible, así que Yuki puede patear, hasta este punto, y puede adverse de piernas, hasta este punto, tiene igual, la articulación de bola, aquí en la rodilla, y la articulación de bola, en su piel, la Revoitech de Yuki Nagato, mide aproximadamente, 15.5 centímetros de altura, y comparada con otras piezas, de la colección, podemos ver, como Yuki, es más alta que Bulma, y está casi del mismo tamaño, que Goku Super Saiyajin Full Power, Goku únicamente le gana, gracias a su cabello, aquí podemos ver, como Yuki, es más alta que, Dark Magician Girl, de Figma, y Mega Man X, de True Force, apenas es un poco, más alto que Yuki, comparada con, nuestros protagonistas favoritos, podemos ver, como Yuki, es más alta que, Aqua, de Figma, y igualmente, está, casi del mismo tamaño, que Goku Black, aunque parece, que está, un poquito, más alta, aquí tenemos, a Yuki Nagato, de Revoitech, con, Haruhi Suzumiya, y Yuki Nagato, de Figma, podemos ver, los evidentes, cambios, en el esculpido, y también, en el color, sobre todo, en el cabello, de ambas Yukis, y aquí tenemos, a ambas Yukis, con su atuendo, de brujitas, podemos ver que, pues, el de Revoitech, tiene, algo más de detalle, en los pliegues, de la tela, aunque este, está hecho, en una sola pieza, y la de Figma, está hecha, en dos piezas, para poder, intercambiar, una parte, que le permite, alzar, un poco más, el brazo, y otra que no, entonces, cuál es su favorita, la Yuki, de Revoitech, o la Yuki, de Figma, y por último, aquí tenemos, a Yuki, Nagato, con la Haruhi, Suzumiya, de Revoitech, y podemos notar, que Haruhi, es un poco, más alta, también, por si tienen curiosidad, pues, las cabezas, si, son intercambiables, entonces, aquí tendríamos, a Haruhi, Suzumiya, con su uniforme, escolar, y a Yuki, Nagato, con el atuendo, de conejita, aunque, vemos que hay, un evidente problema, en los tonos, de color, y en conclusión, mis contras, les puedo decir, que la Revoitech, de Yuki Nagato, es altamente recomendable, rápidamente, si ya comparo, con la versión de Figma, creo que está, un poco mejor, en cuanto a, accesorios, con la versión de Figma, creo que, ella gana, un poco, ya que, pues, la versión de Figma, tiene, creo que, un plato de té, el gatito echado, y pues, una base de exhibición, lo cual, le hace falta, a esta Revoitech, ya vimos que, Haruhi, sí, incluyó, una pequeña base, pero, Yuki, no tiene, ninguna base, y como les dije, conseguir, esta pieza, pues, quizás, sea, algo complicado, igual, ya tiene, muchos años, que salió, a la venta, en el año, 2006, y pues, Ansu, la consiguió, en un sitio, de venta, de segunda mano, en Japón, y, en fin, si llegaste, hasta esta parte, de la reseña, felicidades, porque son, hunters, de corazón, no olviden, dejar su like, y sus comentarios, que yo estaré, pendiente de ellos, también, me puedes seguir, a través, de mis redes sociales, para estar en contacto, Facebook, Twitter, e Instagram, igualmente, te puedes unir, al nuevo servidor, de Discord, y por último, te puedes suscribir, al canal, haciendo click, al botón, que aparece justo aquí, o puedes ir a ver, una de mis animaciones, Stop Motion, también, puedes pasar, a ver, ya, un unboxing, más reciente, yo soy, Maverick, esta es, la Revoitage, de Yuki Nagato, y nos vemos, en la próxima, Bye.